Telegram, por lo menos en tecnología, para que estén al tanto que íbamos a unificar comisiones. Con lo cual, ustedes tendrían en este momento, o sea, los martes, el primer módulo, el primer y segunda, tendría con el profe Denis Martínez, medidas 2. Y los que hacen tecnología tendrían conmigo el miércoles en la primera y segunda. En base a que habíamos, o yo al menos pensé que habíamos hecho un acuerdo de esta semana arrancar en el horario que corresponde, por eso les había puesto para hoy el link de conexión. Entonces, los que vayan a cursar tecnología, nos vemos mañana 18, 19, 40. El link ya está publicado en Lobe, y los martes van a tener con el profe Denis Martínez, y él les publicará sucesivamente, a partir de ahora, los links de conexión. ¿Alguna duda relativa a todo esto? Qué bueno, qué bueno Denis. El profe Diego va a dar el jueves a las 20 y 40, ¿verdad? El profe Diego les va a dar tecnología el día jueves a las 20 y 40, exactamente. Ok. Nosotros ahora vamos a ajustar con Diego los horarios, porque Diego iba a ser el jueves en el primer turno y después a las 20 y 40, pero a partir de ahora terminamos de cerrar esta nueva metodología. Recuerden que esto es supeditado a la virtualidad solamente, en el caso que nos habiliten las actividades presenciales, utilizaremos los horarios preestablecidos para la mate. Volveremos. Exactamente. Con relación a las clases grabadas, Mauro se encargó el año pasado de recordarme todas las veces que ponga a grabar. Si Mauro se conecta a medidas, sígalo haciendo, Mauro. La idea es que ustedes tengan las clases y los links disponibles a la otra. Bien. Javier Zola, levanta la mano. Bien. Levanta la mano. ¿Qué dice don Javier? La bajó. Miedo escénico. Está bien, no hay problema. La primera vez. La segunda le comenzamos a cobrar, Denis. Levanta la mano, no dice nada. Penalización. ¿Estos horarios ya son definitivos o nos conviene esperar al fin de la semana para estar seguros de que nos vamos a quedar con esto? ¿Qué decirte? Los horarios ya tenemos coordinado una serie de horarios. En principio son los que ustedes tienen. No deberían modificarse. No tenemos ningún horario, profesor. Ese es el problema. Quizás solamente estamos en el momento que ustedes nos avisen. Bien, Facundo. Es parte del desafío de la virtualidad. No sé qué decir con relación a la distribución de horarios. Para colmo, avisan un par de horas antes. Vamos, pero no se nos enoje, Pedro. Dice, tuvo que dejar la Facu por los horarios. Federico Elizondo. Federico, ¿quién es Federico? Cuéntenos un poquito de qué se trata esto de que tuvo que dejar la Facu por los horarios. Federico, ¿es importante conocer esto? Estas inquietudes que ustedes tienen para que nosotros podamos acomodar. ¿O no? Sí, cuando uno tira la piedra y esconde la mano, en general no se ve la mano, pero acá la mano está. Sí, Federico. Cuéntenos a qué se refiere con eso que puso, tuvo que dejar la carrera, la Facu. No tiene audio, Federico. Cámara, para que sea un poco más fácil. ¿No está? Federico. Bueno, profe Dennis, lo dejo con medidas dos. ¿Me puso como host? Sí, ahora lo pongo como host. Dale. Ahí está. Nos encontramos mañana en tecnología, 18 horas. En principio, a ver si lo tengo a esto, mano. En principio, ¿cómo seguiría esto? Al menos hoy. A los horarios. Yo creo que sigue aplicada a 3 ahora. A las 8. Aplicada a 3 con Riva, con Guille. ¿Vos pusiste a Joaquino? Un poco desactualizado. Sí, yo no sabía quién. Yo puse Joaquino porque era lo que tenía. ¿Y hay alguien más después? Sí, con Joaquino, con Riva, perdón, aplicada a 3. Luego Control, en la quinta y sexta, con el profe Salgado. Ese sería lo que haría el tentativo para hoy. A ver, a ver, a ver. Ahí comparto lo que han dicho ustedes. No sé si ahí se ve. ¿Se ve lo que comparto? ¿Alguien? Ahí. Bueno, ese es el horario que han armado, ¿no, Carlos? Sí, sí, ese sería el horario tentativo, exactamente. De unificación de cátedras. Fíjense, por ejemplo, el día miércoles y el día viernes, quienes tienen una organización con el profe Liendo lo tienen en el horario establecido, y quienes tienen con el profe Maldonado lo tienen en el horario establecido. El resto se aplica para las dos comisiones, para las cinco R1 y cinco R2. ¿Y la dar clases, Moreno? Cualquier duda que tengan, la charlamos mañana, así no le robo más tiempo al profe. Esta semana es para resolver estas cosas. La primera semana siempre es como un despelote. Así que se entiende. ¿Les parece bien, jóvenes? ¿Qué significa el color azul del jueves? Nada, quedó azul porque... Es la bandera de boca. Sí, sería una bandera de boca chingada. Le agarra un viento fuerte y corre la banda hacia un costado. Nada, es un color que quedó ahí porque quedó. ¿Puedo sacar el horario o alguien más sigue copiando? Les faltan los horarios. Sí, bueno, el 1 es a las 18, el 3 es a las 20, y el 5 a las 21, 30. Sí, el 1 es a las 18, el 3 es a las 19, 40, y el 5 a las, no sé, por ahí. 21 y 30. 20 y 30, ahí está. ¿Ese cero en el martes? Empezamos más temprano, ¿no? No. Ha quedado los viernes y los martes, ha quedado un poco a esa hora, para otros problemas de docentes, y se arranca a las 18. Si fuéramos presencial, sí, arrancábamos antes, pero era más que nada para horario de laboratorio, para ir resolviendo cosas más de los prácticos y eso, pero por cuestiones laborales, vieron que esta facu tiene como el horario para poder trabajar, entonces medio que antes de las 18 no se arranca con lo oficial. Estén atentos al caso del viernes, los horarios de potencia o digital estrés, hubo organización con el profe Maldonado, por las dudas, que nos confundamos con el tema horario. En principio se arranca a las 18, como decía recién el profe Martínez, pero estén atentos a que la publicación sea a partir de las 18 y no sea un rato antes. ¿Seis o seis cuartos? Yo arranco a las 18. Bueno. No hay problema en tanto, entonces, porque los hablo de trabajar a las 5 y 48, recién llego. ¿Qué horario tan puntual? Sí, sí, muy puntual, pero bueno, ese es el horario que tengo. No, obvio, obvio, pero bueno, por mí no... Yo también tengo un horario parecido, profe, así que si podemos arrancar 6 y 5, más o menos. Los primeros 15, 20 minutos son de charla de sonceras, así que... Ah, bueno, así es. Disculpen, hola. Potencia, por si le sirve a alguno ya saber, por lo menos el año pasado arrancaba tipo 5, pero era más que nada para tomar coloquios. Eran pocas las clases en las que explicaba los... Claro, o sea, digamos, el profe explicaba un coloquio y no daba ninguna clase durante dos o tres semanas porque aprovechaba esas clases para tomar los coloquios. Entonces podría ser que arregle con el Técnica Digital o con Maldonado, cosa de que esos días que tome coloquio, o directamente que no tome nada, porque había días en los que no había... No hacía nada los viernes. Empecemos antes. Bueno, eso me imagino que lo irá avisando a cada cátedra, ¿no? Ustedes, si les cambian sobre la marcha, obviamente quejense y hagan que esté en su derecho. Bueno, terminamos con el tema de horarios. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, no tomo como un... Carlos, ¿ya te fuiste? No tomo como un sí. Bueno. Record on this computer. Bueno. Yo suelo apagar un poco la cámara por el tema de los anchos de banda y esas cosas. Siéntanse cómodos de hacer lo que a ustedes les parezca. Nada. Bueno, vamos a arrancar. Primero que nada, buenas tardes. Bienvenidos a Quinto Año. Bienvenidos a Medidas Electrónicas 2. A mi entender, es un gran logro alcanzar el quinto año, penúltimo en este caso, en esta carrera. Me imagino que algunos ya están cursando sexto, otros les quedó alguno de cuarto, pero... Nada. Es un tremendo logro llegar a un quinto año de una carrera universitaria. Seguro que va a haber personas que busquen desmerecer, los que busquen decir lo bueno, qué sé yo, es para lo que tiene que estar, o cosas así. A mí, esas personas les deberían hacer oídos sordos. También entiendo de que hay diferentes caminos entre ustedes. O sea, ninguno de los caminos que usted recorrió para llegar a este lugar va a ser comparable con el de algún compañero. Algunos habrán tenido que empezar a trabajar, otros habrán tenido familias, otros vendrán de un pueblo, otros serían cordobeses, no sé. Más allá de los caminos que hayan recorrido, de vuelta, de repetir que es todo un logro llegar a quinto año de ingeniería electrónica, como de cualquier otra carrera. Va a ser entrar en esta modalidad otro año más. A mí no me tocó arrancar el año pasado, pero sí seguir en agosto. Y nada, yo creo que más allá de que los conocimientos aprendidos durante la virtualidad no sean comparables con la presencialidad, no sé, en esta materia, por ejemplo, veríamos un montón de instrumentos que este año no vamos a poder ver. La idea, a mi gusto, es no cortarles a ustedes la carrera. Es que ustedes puedan continuar, más allá de que continuemos de esta forma. Para luego, bueno, alcanzar el título, que todos hemos estado buscando. Y, bueno, a partir de ese título, nada, poder aportar a la Argentina desde la capacitación lograda en una universidad pública y gratuita, ¿no? El cómo pueden aportar después de recibidos, eso es algo que es una tarea, imagino, de cada uno, que van a ir buscando, encontrando a futuro. Pueden aportar desde la docencia, desde la investigación, desde la formación de una cooperativa, desde la política, desde el emprendedurismo, o siendo empleados, así, con mucho gusto, en una empresa que ustedes le confíen mucho. Sepan que ustedes, con todo lo aprendido durante la carrera, y con todos los que les queda, pueden transformar a la sociedad. Yo siento que hoy se ha perdido un poco eso de la sociedad de hasta sí, y así va a terminar hasta que nos muramos. Pero yo creo que, con lo aprendido en la carrera de Ingeniería Electrónica, con lo aprendido en esta universidad, ustedes pueden salir a la calle, ya, desde hoy, ¿no? No hace falta que tengan el título para eso, pero, nada, quiero, o sea, es como que, sí se puede transformar las cosas, no es que ya está todo dicho. Al igual, por ejemplo, las quejas de los horarios, o las quejas de lo que sea, se puede cambiar, solo que, bueno, hay que hacerlo. Ustedes, su mayor aporte puede ser desde el lado de los conceptos tecnológicos y técnicos, aprendidos en la carrera, pero también hay algo que muchas veces no se dice, o que nosotros los docentes dejamos de decirles, que es el hecho de que ustedes, en estos 5 o 6 años, logran una visión sistémica. Logran como una visión más amplia, de la que tendría alguien que no cursó esta carrera. También esa visión sistémica en el barrio, problemas en un edificio, problemas en un grupo de amigos, o sea. Oye, tú quieres. No, son con peritos. Bueno. En fin. Ese, quería que sea como el discurso de... ¿Alguien puede callar en el micrófono? Usted puede callarlo, pero usted es el coche. Ah, pero lo tengo que encontrar primero. Ahí está. Disculpe. Bien. Bueno, entonces, si estuviéramos en la presidencialidad, si estuviéramos en el aula, yo ahora les pediría que se presenten. Eso, con 66 participantes y con micrófono, se complica un poco. Así que vamos a aprovechar, y vamos a ingresar al aula virtual. Esta es una idea que tengo este año, para hacerlo un poco más de vuelta. Ustedes, cada uno va a entrar al 5R1 o al 5R2, al que les toque. Y acá les tiene que aparecer un cuestionario. Valdan entrando, ¿no? Este cuestionario, la idea es ir haciendo preguntas. Es ir haciendo preguntas que en realidad me interesan más a mí, capaz. Pero, que no quiero dejar que usted... O sea, son preguntas que, algunas capas que sean sonzas, pero otras me parecen importantes que se las vayan haciendo durante este 15 años. La idea es que estos cuestionarios duran 15 minutos, son algunas preguntas aleatorias. La de hoy es obligatoria, porque les pido el mail. Vieron que ayer Carlos les decía que en algún momento les íbamos a pedir el mail, así armábamos una lista de mails, y nos comunicábamos todas las cosas de la materia. Estos cuestionarios tienen 15 minutos de límite, para no extenderse mucho. Mi idea es hacerlo todas las clases, arrancar con algún cuestionario, como para... Nada, para generar seguido y vuelta, que veo que no existe en las clases virtuales. Ya están ingresando, ¿no? Sí, pero ¿dónde está el cuestionario? ¿Cómo se llama el cuestionario? Se llama clase 1. A ver, ahí está. ¿El cuestionario es el que se llama clase 1? Sí. El cuestionario es el que se llama clase 1. Este. Yo, perdón, ahí me cambio la visión a estudiante, así veo que ven ustedes. Bien. Ahí está. Esta sería, ¿no? En la parte general, acá se ve clase 1. Gracias, Lucas, por el link. No se ve porque está compartiendo el PDF. Ah, quedó compartiendo el PDF. Gracias. Muy bien. Muy bien. Empiezan a pasar estas cosas. Ahí está. Ahora sí se ve, ¿no? ¿Ahora sí se ve? Ahora sí se ve. Gracias. Bien. Bueno. La idea es, todas las clases, arrancar con algo por el estilo. Entonces, tengan el aula virtual. Nada, vayan respondiendo. Yo los espero. Ahí hay alguien que pregunta si está querido, está abierto. Les va a abrir 15 minutos el cuestionario, para que no extenderse mucho. Y la ventana de tiempo es 18 a 20. Profe, una consulta. ¿Se me escucha? Sí, Ignacio. Sí, vos me mandaste mails. Claro. Todavía no figuro en el... No estoy inscripto por el tema que estoy tramitando el pase. O sea, todavía me dieron el legajo hace poco, entonces no me puedo inscribir. Me estoy inscribiendo fuera de término, sería. Y todavía no estoy en ninguna aula virtual de ninguna materia, sería. ¿Recibiste el último mail que te mandé? ¿El de la imagen? Sí. ¿Vos buscando esos cursos te aparece algo? No. Yo le envío otro mensaje con cómo lo veo yo, y no figura. Bueno, bueno. Perdón. Va a haber que esperar entonces. Perdón. Perdón. No. No. Perdón. Servicio. Perdón. Bien, otra cosa para comentarles Seguro que va a haber gente a la que no le gusta Hay gente a la que sí Yo lo que suelo hacer también es ir anotando Las personas que participan en clase Eso después, capaz no vale un punto entero en un cuestionario Pero valoro la participación Entonces voy anotando Y eso puede, a ver si ustedes sacan 5.50 O 5 probablemente en un cuestionario Eso llega a 6 Como para recalcarlo Y como para valorar el hecho de animarse a hablar En esta virtualidad Por otros momentos También prefiero directamente Decir el nombre de alguien Como para Porque a veces cuando uno dice Bueno, a ver quién quiere hablar Pasó un rato Así que espero no se sientan incómodos Pero Una pregunta Sí Ahí está Martín ¿El mail es como se llama? ¿De la Facu o un mail personal? El mail que vos veas más seguido Si vos te manejás mucho con el de la Facu O sea, en ese mail nosotros te vamos a mandar No sé, notificaciones de Hoy no hay clases Por tal cosa O Nos llegó una información de una beca O PDFs Cosas por el estilo Listo Bueno Martín Ya que vos hablaste justo ¿Me escuchás? Sí Si vos tuvieses que ponerle un nombre a una empresa A tu empresa No sé, generaste En un futuro Creás una empresa Te hacés emprendedurista ¿Qué nombre le pondrías? Lo más probable Me pediría Miras ¿Mira S.A.? ¿Está bien? Sí, probablemente Federico Paulín ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, profe, lo escucho ¿Cómo le va? Un poco También la idea de esta primer clase Esta primer clase El objetivo va a ser Bueno, un poco presentarnos Y un poco Resolver algunas dudas del año pasado Y un poco plantear los objetivos de la materia No va a haber muchos temas más ¿Cuál es su opinión de cuarto año? Sacate las ganas, Pauli, dale Buenas tardías Sí, de cuarto año He tenido buenas experiencias Males experiencias Con profesores Compañeros también Y bueno Una opinión, digamos Medio dividida Bien Aclaración Mientras que no sea una respuesta violenta O sea Usted puede decir lo que usted quiera Así que ¿Dividida a cómo? Se le están quemando las orejas Y si es algo muy personal No No tiene la obligación de decirlo Pero Pero bueno Todos tenemos problemas Con compañeros Con docentes A ver Julio Alejandro Mucio ¿Qué opinión tiene sobre Ya que me tiran ustedes el comentario Teoría de los circuitos 2 Teoría de los circuitos 2 Creo que Podría haber sido mejor de lo que fue la materia No No quiero profundizar mucho Pero Yo esperaba por ahí mucho más De lo que se podría haber aprendido Vamos a profundizar En qué podría haber sido mejor No No vamos a hablar de las cosas En las que fue mala Sino En qué le hubiera gustado más Creo que le faltó un poco O sea Ser un poco más didáctica A las clases Según tengo entendido Pero no me consta Porque No No he tenido la oportunidad De cursarla presencialmente Las clases presenciales Son mejores Pero En lo que fueron las clases Virtuales Faltaba Faltó bastante Se centraba mucho En hacer un PDF Perdón Una presentación Y no tanto En mejorar la didáctica De las clases Bien O sea Yo creo Yo creo que Un PDF Te puede ayudar mucho A dar una clase Pero no puedes hacer Que sea el centro de tu clase Bien Julio Eso es lo que estaba esperando Ok Ver cómo aportar A ver Yo Los nombres los voy agarrando al azar Espero que no se sientan Señalados A ver Ángelo Beladeli Sí Profe Usted me va a decir A mí Cuando mis clases No sean Lo suficientemente Didácticas A tiempo O O O sea Usted Se siente Capaz De hacer Valer Su responsabilidad Como estudiante Y Llegado el caso Decirme No La verdad que Dennis Me gustaría que tu clase Sea así Obvio Al primer momento Que no se le entienda O algo Lo reto No, no No es un reto O sea Hay algo que Hay algo que creo Que se ha perdido Un poco Que es el hecho De que La facultad No es Los docentes Mandamos Y los docentes Hacemos esto Es un poco De todo Es un poco De los docentes Los graduados Los no docentes Y los estudiantes Obviamente Es muy difícil Decir Digo Una clase Más didáctica Si del otro lado No Hay oídos sordos ¿No? Eso se los voy a valorar A ver Laura Romero Oces Sí ¿Cuál fue el último Libro No técnico Que le dio? Los ojos del dragón De Stephen King ¿De qué se trata? Es 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 uno de los únicos libros De Stephen King Que no Que no fueron Como de temática De terror Sino que es Como más de época Trata de De un rey Y su hijo Creo que es Como en el 1600 Ah genial Se lo voy a robar Porque Yo ahora Hace poco A mí me ha gustado mucho It El libro Y ¿Cómo se llama esto? Cementerio de mascotas La verdad que Igual se lo critican Igual se lo critican Mucho Porque Es el Literal Es el único Libro que sacó Sin Que no es de terror Y la La forma de escribir Es como un poquito Más diferente Al Al resto Está bien Ustedes dirán ¿Por qué ¿Por qué saco El tema De un libro No técnico? Porque Capaz que Más de uno Haya respondido No sé O No leo un libro Hace 20 años Pero yo siento Que Nada Que hay que como Fomentar un poco El salir un poco De lo puro Y exclusivamente técnico Un poco cuadrado Que solemos formarnos A ver el chat ¿Pierde la costumbre De leer? Bien Sí Porque pasamos a leer No sé Ya ni me acuerdo Como se llaman Los libros de análisis Uno Pero Pero bueno Me parece como que Hay que Que Volver O sea No dejar eso de lado Bueno Manuel José Castelo Bien ¿Qué espera usted De medidas electrónicas 2? ¿Qué se imagina Que vamos a ver? ¿Qué expectativas hay? A ver si sus expectativas Son muy altas O si Las podemos cumplir Mis expectativas Son De haber más práctico Este año Volver a la presencialidad Puede ser muy alto Pero Sí Pero No se crea que También es mi caso Ojalá Volvamos a la presencialidad Pero más de la materia De los conceptos a ver O de qué es lo que Usted espera Que le demos Y puede ser Para mí Yo me llamo Deniz Deniz Fernando Martínez Estudié ingeniería electrónica En esta casa de estudios Me recibí en el 2016 Luego estudié una maestría En la Comisión Nacional De Actividades Espaciales Empecé en el 2018 La maestría es Sobre tecnología satelital Me ha quedado ahí la tesis Boyando No la he terminado Luego obtuve una beca Para una pasantía En Italia Y hoy en día Trabajo en una empresa Cordobesa Que se llamaba Clarify Luego la compró Infai Y ahora la compra Otra empresa Que se llama Marvel Con dos L Ahí lo que hacen Es chips De fibras ópticas Y yo estoy En la parte de ensayos En el medio Fui becario de servicio Del Laboratorio Central Fui becario de investigación De lo que es ahora El Gintea He sido auxiliar de segunda Que es el único cargo Que hay de docente Para estudiantes Todos ustedes pueden Participar Cuando se abran Los concursos He sido encuestador De obras de construcción He sido vendedor De artesanías He sido mozo Laburé en una empresa Que se llamaba Esbeltia Que sigue llamándose Que hacen electromedicina Y Muy buenos equipos Y laburé después En Celtrex Que es una empresa Que presta servicios De telecomunicaciones A ver El chat Esbeltia Sí Sí Sebastián No me sale Ah Bueno Trabajamos juntos No creo Profe Entré hace Tres meses Ah bien bien Mande saludos De mi parte Bueno A Diego Le mando No se van a acordar Diego no se debe Ni acordar De que yo existo Pero bueno Era un pasante Laburaba Veinte horas a la semana Ah no Se acuerdan de usted Profe El pasante La UTN Le dicen Vamos a dejar Indagar ahí Sigo con Sigo con la presentación No me sale a mí Decir No sé Soy ingeniero O soy el profesor Porque siento que A partir de ese instante Se marca como una Diferencia enorme Entre ustedes Y yo Si yo me Planto desde que Yo sé todo Y que yo estoy Un pedestal más arriba Que ustedes Probablemente No Se pierda como Nada Un poco de comunicación O se pierda como Como decirlo La posibilidad De que ustedes Se animen O a tener dudas O a O a yo tener dudas También O a yo poder decirles No sé eso También siento Que soy otras cosas Además de docente De ingeniería electrónica Y creo que ustedes También son otras cosas Además de estudiantes De ingeniería electrónica No sé Ustedes Son hijos Son hermanos Son madres Padres Son Empresarios Soñadores Laburantes O sea Hay como toda otra cosa Que se suele negar Acá Bien También creo Y eso creo que Lo que siento Que tiene que ser distinto Es que La facultad Es gracias A los estudiantes No es Como Por culpa De ustedes Y que Todo esto Que se haga Las clases virtuales O sea Seguir dando clases Pese a que no haya instrumentos Por medio Creo que Es Es para que El futuro Para lo que Ustedes Hagan O hacen Valde Valde un poco la pena ¿No? Ahí respondo el chat Ahí termino Y me parece que nuestro rol Como docente Es lo que yo creo Tiene que ser El de potenciar Sus habilidades Personales Ya que hoy en día Siento Capaz Algunos coinciden Otros no De que Los conocimientos Que presentemos acá Seguro que hay un video De YouTube Que lo presenta mucho mejor Entonces Me parece que hay que hacer Algo distinto a eso A su vez Intentar desde esta materia Que nos toca dar clases A mí me toca En Medias 2 Y en Comunicaciones 3 Lograr que ustedes Cumplan sus Sus sueños O sus objetivos Como personas Y por último Creo que Esto también es algo Fundamental En el rol de docente Es acompañarnos A transitar este proceso De la carrera Con un poco menos de miedo Y capaz un poco más de alegría Yo siento que Muchos De mis colegas Lo que más intentan Es que ustedes tengan miedo Y que estudien en base al miedo Y que a la hora del final Más de uno A mí me ha pasado Ponerse tan nervioso Que sea preferible No rendir A cualquier otra cosa Y bueno Para probar Obviamente Van a tener que saber Algunos conocimientos Algunos La modalidad de evaluación También es muy difícil Definirla Eso Cuando sean docentes Si hay alguno que ya es Me sabrán entender Es bastante difícil Con un cuestionario De 10 preguntas A ver si ustedes saben o no Pero bueno Van a tener que Saber algunos conocimientos Como para terminar Medidas electrónicas Dos Pero bueno Eso es lo que tenía Para decirles Sobre mi presentación Lucas Yo trabajo En EDBT Igual trabajo Desde octubre Sí Yo subí Yo pasé la convocatoria Si no me equivoco Y bueno Espero que entres ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? Soltanto una pregunta ¿Dónde has estado En Italia? ¿Dónde has estado En Italia? Yo estoy Estaba A Roma A Roma Yo laborado A la Universidad De la Sapienza Ok El mi nombre Es Rubén Ipollet ¿Se acuerdan de inicio? Perdón Perdón Que Abigail Acaba de tirar una flor Porque No sé Porque No puedo ingresar Al sistema Pero Yo Ne he Un par de años Adiós Adiós De todos Voi Porque Cominé La Universidad Muchos años A Y Después Llegué 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 Cominé A Llegué 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 A Volkswagen Y Y Dopo Un par de Anni Dice Ritorno Un'altra Volta A Fare Estudio E Finire No Porque Un Desidero Ok Bienvenuto Benvenuto Qui Io Sono Italiano Scusa Sono Argentino Ma Ho La Doppia Nazionalità Italiana No La Mia Specialità Es Laser Sono Specialista Laser Perché Ho Fatto Pare Trae Trae In 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 Hamburgo In Italia In España Bene Ok Era per Parlar Un po' Grazie Grazie mille Dopo Parlamo Un po' Più Ok Bueno Participan Segunda O sea Estudiantes Y Siguen Estando Sí Por eso Digo Desconozco Hoy Quién Está Exactamente Pero Pero Ha ayudado Que mucha Gente Que le quedó Una o dos Materias Boyando Se puede Recibir Alguien Más Quiere Bueno De vuelta Me gustó Mucho El comentario De que La Acordara Danicio Espero que elijo Porque El padre No lo sé Y Otra duda Alguien quiere Preguntar algo más De medidas Electrónicas O Hablar algo De cuarto año Profeo ¿Me escuché ahí? Sí Acá Ignacio Perdón Sí No Una pregunta Más que todo Por cómo fue el año pasado ¿Nos puede llegar a afectar en algo El hecho de que Por ahí las clases del año pasado No hayan sido tan Presenciales O sea que no hayan sido presenciales Que no hayamos podido ver Muchos temas Nosotros mismos Para De medidas uno Para medidas dos Porque fuimos todos con videos de YouTube Por ahí El profe Gracine Los explicaba muy bien Pero no es lo mismo No era tan interactivo Bien ¿Qué temas vieron en ¿Qué temas vieron en Medidas electrónicas Uno? Si me puede hacer un resumen breve Ahí está el problema Ya me lo olvidé Ya me lo olvidé Los filosópios Multímetros Algunas técnicas Como la de reflectometría Y bueno Estoy tratando de acordarme Bien ¿Alguien más Que quiere sumar? No Algunas técnicas De bobina móvil Y romóvil Esas cosas Denny Solamente te hago un comentario El año pasado Tuve la oportunidad De hacer Tecnología Con el ingeniero Carlos Augusto Centeno Y nos hizo hacer Un trabajo final Donde Expusimos Una Un determinado Cantí de temas Sería interesante Como una sugerencia ¿No? Que hables con él Y veas la plataforma Que armó Y Uno como ingeniero Como técnico No No tiene la facilidad Como para poder exponer Y él nos dio Esa Esa posibilidad ¿Me entiendes? Si sería interesante Que lo hables Seguramente Lo conoces El ingeniero Y Es muy lindo Porque Es bueno Que se pudiera aplicar En muchas materias Un comentario ¿No? Está bien Ahí justo Este año Voy a probar Un trabajo final Con ustedes Van a ser mis conejillos De indias Y bueno Ahí en un ratito Se lo explico Entonces Bueno Si nadie más quiere decir nada Arrancamos Hablar un poco más De la materia Y menos Cómo se minimiza Esto ¿Se ve ahí El PDF? Sí, profe Sí, profe Bien Ah, perdón Me olvidé de responder la pregunta Eso también me lo tienen que hacer acordar Va a afectar No haber cursado presencial Sí Un montón En cuanto a los temas De medidas electrónicas 1 A medidas electrónicas 2 No hay una vinculación tan directa Porque ustedes En medidas electrónicas 1 Ven instrumentos Por así decirlo Básicos O O los primeros instrumentos Que uno necesita saber Utilizar como ingeniero Como electrónico El tester El osciloscopio El generador Obviamente La ausencia de ese uso A la hora de volver a la presencialidad Va a afectar No sé Cancheros Con los instrumentos Pero bueno En cambio Medidas electrónicas 2 La idea es Se ven instrumentos un poco más actuales Un poco más avanzados Algunos ¿Se acuerdan Los instrumentos Que se hablaron ayer Con Carlos? Sí Pero sí También El cambio de frecuencia Porque en esta Segunda parte Las frecuencias son Terriblemente grandes Con respecto a la otra Muy bien Esa fue otra diferencia Gracias Vimos El trazador de líneas Que recuerdo ahora Bien Pero ese justo Ese instrumento No cumple con El requisito De ser nuevo Pero sí Es lo que se vio Pero Ah bueno No me acuerdo Si presento Los instrumentos Este año También Como dice Lucho Se aumenta El tema de la frecuencia Entonces necesitamos Instrumentos Que permitan medir GHz Que los osciloscopios Ya empiezan a ser agua Por ahí Obviamente El tester también El tester mide continuas Los circunios mide alternas Nosotros Este año Pasamos a ver Instrumentos un poco más digitales Hemos intentado Hemos reacomodado El dictado de clases Para que este cuatrimestre Se amontonen Aquellos que se pueden hacer Con simulaciones Y dejando Los que creemos Más interesantes Para el segundo cuatrimestre Con El sueño De que se pueda volver Al laboratorio Eso ha sido La división Los objetivos De la materia Serían De que ustedes Vean Ananizador de espectro Bien Osvaldo Los objetivos De la materia Serían De que ustedes Tengan un conocimiento Mínimo Un conocimiento Sobre los Instrumentos Más actuales Obviamente Por razones No tenemos Los más Actuales Pero si las bases Ustedes por ejemplo Aprendiendo a usar Un analizador de espectro Después agarran Un analizador de espectro Actual Y muy probablemente Que le saquen la mano Entonces Esos serían los objetivos El material En la carpeta De Google Drive Ahí tenemos Mucho material No está la explicación Nunca hemos terminado De hacer un apunte De materia Pero si están Las filminas Y las filminas De Carlos Con eso se estudia Para el teórico Más que nada Hay muchas notas De aplicación Y ustedes por ejemplo Si quieren ahondar Sobre algún tema Nos consultan Y nosotros Les pasamos Información que tengamos Y bueno El material En la web virtual También vamos subiendo Estos son los cursos Este año Una consulta Después Alguno Del 5R2 O del 5R1 Voy a ingresar Al otro curso Porque Nosotros antes Teníamos un solo curso Y amontonábamos Toda la información En uno solo Y ahora hay que duplicarla Y es bastante más complicado De lo que parece A mí solo ¿Alguno me haría la gauchada De probar? A mí solo Me aparece La del 5R2 Que es la que me inscribió O sea No puedo Meterme a la A la otra Aula virtual Digamos ¿Por más que la busques? A ver Un segundo Si la buscas Aparece la otra ¿Y podés ingresar Facu? Ya me fijé Ahí te digo Claro Dice No se puede matricular En este curso Aunque Sí, me dice eso No se puede matricular En este curso No se puede matricular Bueno Gracias Entonces va a ver Que duplicar las cosas Bien Esta es la presentación De hoy Perdón Me estoy volviendo A acomodar Con el zoom Esta es la presentación De hoy Primero Recalcarles Las condiciones De regularidad Y eso por favor Anótenlo O pregúntenlo Todas las veces Que se necesiten Porque la verdad Que el año pasado Con todo este quilombo Obviamente les doy La derecha a ustedes Pero Pasó de que Llegamos a noviembre Y había mucha gente Muchos estudiantes Que no sabían Si necesitaban Aprobar los dos parciales Si necesitaban Aprobar los prácticos Si necesitaban Etcétera Luego Bueno, como les digo Hemos acomodado Los primeros cuatro prácticos El uno y el tres Son un poco más teóricos El dos y el cuatro Se pueden simular Y estos tres Analizadores A mi gusto Son los más Divertidos Entonces Nada Ojalá En agosto Podamos volver a la clase Y podamos ver esto En el laboratorio Luego La presentación Es el trabajo final Las condiciones De regularidad Es Tener El 75% De asistencia A los teóricos Que eso se encarga Carlos Aprobar los cuestionarios De los trabajos prácticos Estos cuestionarios Van a tener una fecha clara Van a tener un horario claro Ustedes Por alguna razón laboral O por alguna razón familiar O por alguna razón personal Me avisan Y eso se toma en otro horario No es No es O sea Avisen La comunicación La comunicación es muy importante Si ustedes No me avisan Yo probablemente No me entere Y entonces No pueda actuar En consonancia Y luego Bueno Aprobar el trabajo Práctico final En tiempo y forma Más que nada En tiempo Así que bueno ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas sobre la regularidad? ¿De cuánto es la nota de aprobación De los cuestionarios? La nota de aprobación Es de 6 Hace unos años Por lo tanto Pasó de 4 a 6 Y bueno Nosotros nos atenemos a eso Afecta la nota En cuanto al promedio No sé si recuerdan ayer Que Carlos nombró El tema de la aprobación directa Se ve un poco afectada Por la nota de los prácticos Pero ustedes sacando 6 en los 7 prácticos Y en el trabajo final Regulariza ¿Se puede haber ¿Puede haber recuperatorio De los cuestionarios? Si es que ¿Qué sé yo? ¿Por alguna razón Contesto mal? ¿Qué sé yo? Obvio Obvio, obvio Hay un recuperatorio Por cada cuestionario Se suele manejar Distinto a los cuestionarios Que se vuelve A evaluar De misma forma Y a diferencia Del año pasado Que capaz que De han charlado Con algún estudiante Del año pasado Los cuestionarios Este año van a ser En el horario de clases El año pasado Se tomaba durante todo el día Este año Por distintas razones Va a ser de 5 y media A 20 Van a tener Dos intentos En el caso de que Por razones de internet O por razones de nervios O por razones de lo que Sucede en ese instante Pase Ustedes van a tener Ustedes van a tener Dos intentos Bueno El primer Trabajo práctico Es componente electrónico Y con puertas lógicas A mí no me convence Mucho Pero Es como una especie De paso Es una especie De De arrancar Arranque suave En el cual Va a haber una guía En la cual Ustedes tienen que estudiarla Presentamos la clase que viene El martes que viene A las 18 horas Vamos a presentar esta guía Y el otro martes Se evalúa Esto de las fechas Se lo voy a dejar más claro después Y voy a tratar de subir La guía estos días Así ya El que quiera Puede ir estudiando Se ve amplificadores Operacionales Y con puertas lógicas Dos temas que ustedes Ya vienen viendo En aplicada 2 En técnicas 1 Se repasa Un poco más que nada El tema de los Ensayos Eléctricos Algunos circuitos En Y bueno Ver de que por ejemplo Hay empresas como Texas Instruments O De que todas las empresas En realidad Te venden Un equipo O un componente Y te Te venden también La forma De cómo constatar Que eso anda Y eso Ustedes a la hora De tener una empresa Obviamente les conviene Comprarle a alguien Que te dice Cómo evaluarlo O que te Desarrolla Cómo evalúa Ese producto A una empresa Que te lo vende Sin papeles El siguiente práctico Es misiones De parámetros De audio De amplificadores De audio Específicamente Circuitos Por el estilo La idea Más que nada No es tanto Hacer hincapié En el circuito El circuito La idea Antes en la presencialidad Ya se daba Andando Ya se daba Hasta Hasta hecha El esquemático Y la idea Es En este Año Aparcar la simulación De Pespice He elegido Pespice Porque Porque lo he manejado Antes Y porque Tiene una opción De prueba Una opción Gratuita En la cual No hace falta Hacer todo el craqueo Y eso Que Que se suele necesitar Para que no lo fun Y ya con esa versión Gratuita Anda Llegado el caso Les voy a pasar El link Les voy a pasar Los esquemáticos Y la que La idea Más que nada Es empezar a entender El trabajo Con estándares Los que ya hayan Empezado a trabajar Muy probablemente Ya hayan tenido que Leer un estándar O basarse en una norma O en un reglamento Entonces Viene por ahí El objetivo De esta unidad Entender el manejo Desde vez Decibeles ¿No? Ya tienen Decibeles en cuarto ¿No? ¿Qué materia se ve? Medidas uno Bien Bueno Parece sonso Pero la verdad que Llegué este año Y Como que todavía cuesta O sea Como que no No ha quedado bien El concepto Y Bueno Eso obviamente Es culpa nuestra ¿No? ¿Dudas hasta acá? No, profe Continúo Bien, gracias Luego vamos a Compatibilidad electromagnética Un tema Que a mí me parece Muy interesante Es un tema Un poco actual También Por ejemplo Hay pocos laboratorios Que realicen Estas mediciones En el país Yo Yo La primera cámara Necoica Que es donde se hacen Estos Ensayos La vi en Conae Pero suele ser Para Tecnologías De punta O sea No Y a su Y a su vez Hay mucho Para Ustedes Poder vender Un producto Para cualquier Empresa Poder vender Un producto Tienen que Estar Avalado O tienen que Haber recibido Estas mediciones Entonces Bueno También me parece Importante Que ustedes Tengan Conocimiento De Que existe La compatibilidad Electromagnética Los ensayos Que existen Esta unidad Es bastante Teórica Pero En el teórico No se solía dar Luego vamos A un tema Capaz un poco Repetitivo En más de una materia Ustedes ven Reflectometría En el dominio Del tiempo Entonces A diferencia De técnicas De medidas Uno La idea Acá Es Sumarle El tema De las caras Complejas Y las discontinuidades Múltiples Ver un poco De que Este práctico Lo vamos a hacer En CUCS Que es un software libre Que me imagino Que en teoría Uno lo vieron Y Bueno La idea es que sea Bastante rápido Y pasar a Reflectometría En el dominio Del tiempo En fibras ópticas Que Es un poco Más de lo mismo Pero obviamente Los instrumentos Son distintos Hablar un poco De fibra óptica Que ustedes Fibra óptica Si mal no recuerdo Lo vieron en medios De enlace Y después Hoy en día Se trabaja muchísimo Con fibras ópticas Si ustedes terminan Trabajando en telecom En claro En cualquiera De telecomunicaciones Se está instalando Fibra óptica Por todos lados Ya hace rato Que llegó Esa tecnología Y bueno Está bueno Que ustedes sepan Regresar mediciones Sobre eso Estos cuatro prácticos La idea es Que entren En el primer cuatrimestre Que son más que nada Entre teóricos Y simulaciones Y después pasar A Uno de mis instrumentos Preferidos Que sería El analizador Vectorial de redes El cual les sirve Prácticamente Para todo Les sirve A ustedes Para Caracterizar Alguno me Me daría La definición De caracterizar Definir por parámetros Algo Un instrumento O sea Una medición Una señal Una onda Tal es el parámetro Que tiene Bien Ustedes Podrían tranquilamente Caracterizar Supongamos Un pan O Un café De un bar O algo por el estilo Si no están A lo técnico Después A lo técnico Obviamente Yo por ejemplo Les doy Una bobina O un transistor Y ustedes Me Me tienen que saber Decir Si eso me va a funcionar O sea A 100 gigas Para Definir eso Está el analizador Vectorial de redes Volvemos a ver Parámetros S Parámetros S Que Que se tiene que haber visto En medios Enlaces Las mediciones Con Abaco De Smith Con el diagrama De Crank El voltímetro Vectorial Se nombra No más Ya van a ver En el teórico Que es algo Que no Se utiliza más Que no sirve más Y este analizador Vectorial de redes Presenta Las cosas así Más que nada Dependiendo Obviamente Si están analizando Impedancias Si están analizando Ganancias Eso lo vamos a ir viendo O sea Este era El primer práctico Que se veía antes Pero De vuelta Si lo vemos ahora Lo vamos a tener que ver De una visión más teórica Y bueno La esperanza está En que se vuelva Que entre vacunas Y eso Se pueda volver a clases En agosto Después viene El análisis Respecto de barrido Que ustedes también ¿Se ve En análisis Spectral antes? No Me parece que sí Pero me parece Que en comunicaciones Ah Claro que no Cierto Comunicaciones Bien Entonces en comunicaciones Uno Ustedes deben haber visto AM, GM Gracias Este es un instrumento Para ver todo eso En vivo Y en directo Por así decirlo Es un instrumento Que se inventó En su momento Para medir radar Pero bueno Hoy ya se utiliza Para todo el tipo De modulaciones En el laboratorio En el laboratorio De comunicaciones Hay un generador De modulaciones Digitales Que es como La idea Utilizarlo Para que no nos quedemos En AM, FM Y modulaciones De pulsos Ir un poquito Más a lo nuevo Y luego Está el analizador De estados lógicos Que este también Es algo que ustedes Deben haber visto En técnicas 1 Cuando han manejado El CPLD O FPGA En técnicas 2 Cuando manejaron Bueno No manejaron O sí El ARM O cosas por el estilo Pero bueno Uno Con el osciloscopio Puede ver Una señal Dos señales O cuatro Cuando el osciloscopio Es muy bueno Ya cuando pasamos A manejar un FPGA Que capaz que tiene 64 salidas Necesitamos Pasar a otra cosa Este también Es un instrumento Que hay varios En el laboratorio De técnicas digitales Entonces bueno Se deja para el final Con el objetivo De poder verlo Y el trabajo práctico Final Va a ser individual Todos los años Se ha trabajado mucho Con grupos En medidas electrónicas 2 Pero este año Con la virtualidad Y toda esa La idea es como Buscarlo una vuelta Entonces Por lo menos Los primeros cuatro prácticos Van a ser individuales Después Veremos el tema Del BNA Cómo se hace Llegado el caso A ver ¿Qué hora es? 7 y 20 ¿Alguna duda De los prácticos? Profe Una pregunta Con respecto Al trabajo final Sí Ahora lo voy a explicar Ah bueno No explíquelo Entonces Después Cualquier cosa Se lo pregunto Sí Sí Estaba justo Abriendo el Word Perdón ¿Dudas sobre los prácticos? ¿Dudas sobre Algo? ¿Alguien ya ha trabajado Con alguno De estos instrumentos? Profe Entonces ¿Los trabajos Son individuales? ¿O El trabajo final Es individual? Por el momento Los trabajos Son individuales Y a su vez El trabajo Práctico final Es individual Si volvemos A la presidencialidad Eso se reacomoda Excelente Bien En cuanto al trabajo Práctico final De medidas electrónicas Nada Todos los otros años Se ha hecho otra cosa Hemos hecho otra cosa Hace unos años Se buscaba Un práctico más integrador De todas las materias De quinto Después eso Por la ausencia De voluntad De lograr acuerdos Siguió siendo responsabilidad De medidas electrónicas Dos Y empezó a perder Un poco de sentido Pedirles a ustedes Que sumen cosas De técnicas dos O aplicada tres Por ejemplo Y que ellos No se las puede evaluar bien O que ellos En realidad Lo regularicen Sin eso La idea es que este Práctico Sirva en este año De virtualidad Va a ser Más que nada escrito La idea es que sea Por etapas Tres etapas Va a tener La idea es que ustedes Especulen un poco Con los conocimientos De quinto año Con los conceptos técnicos Que van a haber este año La idea es que Por ejemplo A ver La idea es que ustedes Por ejemplo Mañana vean tecnología Y digan Bueno, tecnología se ve Bobina Se ve diseño De placas multicapa Entonces La idea De De este práctico Que ustedes Digan Bueno Esto se puede resolver De esta manera El desarrollo A ver Comparto No Ah, es que me quedé Perdón Ahí se ve, ¿no? Sí, sí Bien La idea Es la siguiente De que ustedes Empiecen a poder Buscar Problemáticas Por problemáticas Se le llama A cualquier cosa Que ustedes Crean Que se puede resolver Con algo electrónico Con algo Que un ingeniero Puede resolver Esto es algo Que después A mi entender Les va a servir A la hora De De la tesis Del proyecto Final de grado En el cual Uno suele llegar Sin ideas Y necesita Que alguien Le diga Más o menos Qué hacer O cómo hacer Y entonces Mi objetivo Es ir Aportando Capaz No No creo Que Que sea Completa Esta preparación Pero la idea Es que ustedes Busquen una problemática Formulen La descripción De este problema Y planteen Un objetivo general Ese sería Como la etapa 1 Yo Obviamente Les voy a mandar Un pdf En el cual Está un poco Más detallado Esto Pero mi idea Es que Por ejemplo Ustedes son Algo así Como 60 Encriptos 70 Encriptos La primera etapa La va a desarrollar Es individual La van a desarrollar Cada uno Y después Cuando les toque Hacer la segunda etapa Les va a tocar Resolver La etapa de otro No sé si eso Se entiende Y a su vez Eso Después va a pasar A Cuando Se termine La segunda etapa Va a pasar Ese documento A otro estudiante Y ese otro estudiante Va a tener que resolver Entonces Más que nada Lo fundamental De esta primera etapa Es que Ustedes En 500 palabras Y capaz con algún gráfico O alguna imagen Puedan Eso Plantear un problema ¿Dónde buscar el problema? Que esa también es otra idea De este trabajo práctico Es Ya que no No vamos a estar dentro De la facu Es Buscar problemáticas En la comunidad Donde ustedes se manejen Esas comunidades Pueden ser La ciudad Pueden ser un pueblo Pueden ser la universidad Pueden ser el barrio Pueden ser el edificio Pueden ser algo más familiar Un club social Encontrar algo Algo que ustedes vean Que está mal Algo que ustedes vean Que se puede mejorar Y Hacer De ese problema Un proyecto electrónico Esto obviamente Me imagino Porque a mí A mí me está costando un poco Darles las vueltas Necesarias Pero Lo vamos charlando Como fecha Anoten esta fecha La fecha de entrega Sería el 30 de abril La idea Que eso también Es algo que hace mucho Quiero hacer Que el práctico final Se vaya desarrollando Durante el año Y no sea una cosa Que se hace en la última semana Entonces La fecha de entrega La primera etapa Es el 30 de abril La idea Es que ustedes En En un documento De 500 palabras Planteen esta problemática Y ¿Cuál es el objetivo Que ustedes Creerían resolver? Por ejemplo Yo vivo En un barrio En el cual Hay una huerta Comunitaria No sé Y me parecería Me parece que hoy en día Se está invirtiendo Mucho tiempo En eso Y que se podría resolver Electrónicamente Por ejemplo El regado O El Se podría resolver El regado La iluminación No sé ¿Qué más? Capaz que en invierno La temperatura Entonces Yo planteo Que la problemática Es esa En tal lugar Existe una huerta Existe Existen estos defectos Se podría mejorar Por este lado Y el objetivo Sería De que La gente Que trabaja en esa huerta No invierta más tiempo En otra cosa O Que se automaticen No sé Por tirar un ejemplo Otro ejemplo Puede ser No sé Yo juego Al Al voley En un club Barrial Y es un club barrial Con muy poco presupuesto Entonces Estaría bueno Lograr Que haya Como marcadores Electrónicos Para los distintos Deportes Que se practican Y Eso Pero de bajo presupuesto ¿No? Porque Tranquilamente Uno puede comprar Un producto chino Y que Salga más caro Se recomienda De vuelta Nuevamente Que presten atención A los conocimientos Porque esta problemática La idea es que se resuelva Con las cosas Que van a ver Ustedes después En quinto año Por ejemplo En técnicas 3 Se ve DSP Que es Para Procesamiento De señales Digitales Entonces Capaz que Pueden arriesgar A plantear Una problemática Mucho más Compleja De lo que Se plantea Y después El siguiente estudiante Tenga que buscar La vuelta De vuelta Como es un práctico Que es la primera vez Que se me ocurre Hacerlo Y Siento de que Es como más Un enfoque diferente No tanto A mirar en esto Y Hagan esto Y como es bastante libre Ignacio Si tenés micrófono Podés desarrollar mejor La pregunta O Desarrollarla más Hola Hola Sí No Decía Como lo que mencionó Por ahí también Lo de la huerta Son cosas que Existen No es inventar algo nuevo Pero Por ahí Los tableros Eso es adaptar Un tablero Que como usted dice Lo podemos comprar De los chinos Pero a una situación Específica Como es El bajo presupuesto Eso también Entraría en el resto Como una consideración Para otro tipo De problemas Sí Hacer las cosas De bajo presupuesto Hacerlas nacional O hacerla Con distintos precios Es un aporte O sea Algo Ahora no se me ocurre nada Pero algo Que se usa en el extranjero Adaptarlo también A algo Que se use En este país Ese tipo de cosas Claro Sí Por ejemplo Hace muy poquito Me contactaron Unos estudiantes Que están haciendo La tesis Para que los dirija Y eso Y la idea Es que va a ser Como un collar De vaca Un collar En el cual Censa varios Aspectos de la vaca Que sale Algo así Como 1200 euros Entonces Ya Que ese producto Se haga en el país Y que no salga 1200 euros Ya es todo un aporte Así que sí Eso sumaría Pero a su vez La idea más que nada O sea Más allá de que Lo que busquen Se pueda comprar En Mercado Libre La idea es Que ustedes Empiecen como A pensar En En eso En lograr Esa visión sistémica De que ustedes Pueden llegar a resolver Una problemática Que está ahí A la vista Que capaz que Todos los días Dijeron como Che El colectivo Podría en la parada Decir a qué hora llega O Voy tirando cosas Que se me ocurren ¿No? Y también la idea Es lograr un acercamiento De ustedes Estudiantes O de los futuros ingenieros Un acercamiento A los problemas comunes No hace falta Que los problemas Sean la caja de cambio Del FIA Nuevo O A una tecnología De un avión Lograr Bueno No se centren Solo en problemáticas Sociales Como las que nombré yo También pueden ser Ambientales Pueden ser Sensores Que permitan Apagar el incendio Antes Pueden ser Yo ahora estoy viviendo En Villa Allende Por ejemplo En el 2015 Se inundó De una manera Muy fea Y eso Capaz que se podría Haber evitado Con cosas Electrónicas Y ¿De qué nivel Es la complejidad? Ese es otro tema El que define La problemática O sea Esta primera etapa Puede definir Cualquier Complejidad ¿No? Ustedes pueden decir Mientras que lo desarrollen Claramente Que ahí va lo que se corrige En este práctico Se evaluará Yo voy a evaluar Más que nada La escritura Más que nada Que lo que está ahí Esté claro Antes de pasárselo Al segundo estudiante Se va a evaluar Que esté claro Ustedes O sea Me pueden decir No sé Alguno que ya esté trabajando En un grupo de investigación Por ejemplo Me puede hablar De robótica O me puede hablar De No sé si hay alguien Del Sintra acá Pero me puede decir Un problema En el laboratorio De acústica De la Facu Es este Bueno Ese este Tiene que estar bien desarrollado Entonces Capaz que la complejidad Es grandísima Pero lo que se busca Más que nada Es que ustedes puedan Plantear esa problemática Yo creo También Sí Creo que se refiere Al nivel de complejidad De la solución En el sentido De decir Qué tan desarrollada Tiene que estar La respuesta Si requiere Presentarlo A modo de proyecto Con un presupuesto Con precios Con ese tipo De investigación O si simplemente Sería Formular una solución Este Con Una investigación Mínima Algo más sencillo Yo me refiero A la complejidad Quizás En el En la electrónica Si se Si se resuelve Quizás Con un circuito simple Usando Bien Eso de vuelta O algún sitio Envebido Ese tipo de cosas Hasta que Claro Entiendo Eso va a ser problema De la etapa 2 A ambos La etapa 2 Es la que Más tiempo va a durar Ahora No 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 lo voy a desarrollar Mucho Pero la etapa 2 El estudiante Que el estudiante En la etapa 2 Va a agarrar Y va a decir Ah A ver esta problemática Uh Bueno Entonces Ese nivel de complejidad Lo va a dar Ese segundo estudiante En cuanto a No estoy comprendiendo Claro Claro Sí Sí Mosía No sé si quedó claro Pero es todo escrito esto Todo escrito Entonces la idea Es que ustedes Por ejemplo Como decía Sofía Sí Capaz que el estudiante 2 Agarre y dice Sí Yo bueno Voy a A desarrollar esto Con un sistema embebido Con un FPGA El FPGA me cuesta tanto El El circuito electrónico La fabricación Me cuesta tanto Y bueno Esa persona Desarrolla La solución Al problema ¿Se entiende un poco Mejor ahí El tema de la complejidad? Sí Si no convence Por favor Es el momento No Por ahí Después quedaría Es el tema De la segunda etapa Pero uno cuando Por ahí piensa En la problemática Ya va pensando En una solución Claro Pero a veces Por ahí a uno Le resulta más fácil Un área Y lo encarga Por ese lado Y se le complicaría A otro También el nivel De complejidad Estaría en la segunda etapa Que no haya mucha disparidad En cuanto A los conceptos Que no sean muy Muy difíciles De resolver Algunos No sé Cómo lo plantea usted A lo mejor Yo estoy pensando Otra cosa Sí Obviamente Entre la etapa 1 Y la etapa 2 Hay un filtro Mío En el cual Obviamente No va a ser Desarrollar un satélite Por ejemplo O no va a ser Desarrollar Un auto Cero kilómetro Claro Duham No sé si lo pronuncio bien Pleitas Dentro del planteamiento Claro No No sé El que plantea el problema Lo que pone Es un objetivo En esta huerta El objetivo sería Que se automaticen Las actividades En el club Sería que se resuelva El tema De Bueno También Que se automatice El llevado de tantos Que no tenga que haber Una persona Anotando los puntos En un papel En un papel La etapa 1 Además de la problemática Define un objetivo No una posible solución Un objetivo Eso les va a servir A mi gusto A futuro Cuando Hagan investigación O que hagan trabajos Ustedes definen Como una especie de alcance Una especie de Objetivo De este proyecto ¿Cuál es el objetivo De este proyecto? Que la gente Por ejemplo El de la tesis Que la gente No tenga que ir a ver La vaca A ver cuándo Va a parir Eso les llega por whatsapp Por ejemplo Obviamente Me imagino Que Les van a quedar Muchas dudas Y lo vamos a ir charlando O ustedes me pueden enviar Las dudas por mail Por último La etapa 3 La conclusión La aprobación Del proyecto Y la propuesta De cambios Va a caer En otro estudiante Que no ha sido Ninguno de los primeros dos Entonces La idea Es que por ejemplo Sobre la huerta Alguien planteó Bueno Yo voy a Voy a instalar Todo este sistema Y capaz que ese sistema Sale no sé 20 mil dólares Y está todo bien desarrollado Pero tiene un presupuesto Altísimo Entonces Este tercer estudiante Va a agarrar Le va a agarrar La problemática Va a agarrar el desarrollo Y la solución A los problemas Y va a tener que definir Si eso vale la pena Si aprueba el proyecto O Si No lo aprueba Pero propone cambios ¿Me explico? Un poco Vamos a ir por partes Obviamente Primero Vamos a focalizarnos En la etapa 1 Hasta el 30 de abril Después cuando les pase A otro estudiante La etapa 1 Ahí vamos a ver El tema de la etapa 2 Y después la etapa 3 Por ejemplo ¿Qué puede llegar a suceder? Que Alguien plantea Una problemática Que no se puede resolver Fácilmente O que no se puede resolver Con los conocimientos De quinto año Entonces Entre comillas Falle ¿No? Eso también puede suceder Yo quiero recalcar Que no Va a estar La evaluación Del práctico En el hecho De si anda O no anda Va a estar En el tema Del desarrollo Escrito Eso Voy a intentar Recalcarlo Muchas veces ¿Qué hora es? Bueno Espero no haberlos Variado mucho Espero que A alguno Le haya gustado La idea Quedan 5 minutos De clases Así que Dudas Profe Con respecto A la idea De trabajo Está buena Pero por ahí Se desaprovecha Que la tienen que hacer En su materia Específicamente Porque por ahí Puede abarcar Más temas Así como se venía Haciendo antes Un proyecto Entre todos Las materias De quinto año Por ahí Se podrían También Agrupar Y que sea Un poquito más No al nivel De una tesis Pero a ir Porque creo que Si no soy el único Es la primera vez Que hacemos un trabajo De este estilo Que por ahí Es mucho más lindo Que hacer un trabajo Que ya Tiene 20 años Y una cuestión Repetitiva Entonces No sé Taría bueno Que también Se incluyan los otros Y no sean Todos los otros Materias Solo trabajo Así Sueltos Bueno Creo que entender Lo que me decís Sí Es la idea Que sea el primero Eso sería Mi objetivo Que les toque hoy Y no el año que viene En cuanto a Hacer un práctico En conjunto Ha sido difícil En otros años En los cuales había Presencialidad Así que este año Directamente Es como Nada Los últimos Dos, tres años Era un práctico Que incluía Otras materias Pero en realidad Solo evaluábamos Carlos y yo Entonces Tampoco Resolvía eso No sé si se entiende Sí, sí Por ahí no lo digo Por mí Y por este año Sino para Para futuro Que se pueda Llegar un acuerdo Sí, evidentemente Con este año Y todo No va a ser posible Aparte es algo nuevo Que está probando Así que No, pero para futuro Obviamente usted me puede Decir Nada Primero probemos Tropecemos Y después Y después Me dicen No, la verdad Que fue espantoso Este práctico O la verdad Que le haría Otra cosa ¿Me explico? En realidad Permiso Doy mi opinión Este A lo que son Va a consumir Hacer la cantidad De trabajos prácticos Que les exigen En todas las materias Pero Sépanlo O sea Potencia Van a estar rindiendo Prácticos Hasta febrero De 2022 Entonces De repente Buscar Abarcar más Todavía Con un integrador Yo no No digo Abarcar más Yo digo Abarcar mejor En lugar de estar Hasta febrero Haciendo prácticos De potencia Aprovechar mejor Y que se pongan De acuerdo Y decir Ya sé Vamos a diseñar fuente ¿Hasta qué nivel Va a diseñar una fuente? ¿Cuánta fuente Hay diseñada Ya en internet? Todo Tiene un montón De cosas Que ya fueron hechas Y evaluarlo De otra forma Y que sea Un punto de cambio Este tipo De trabajo práctico Este tipo De proyecto Bien ¿Me puedo meter? Sí Por favor Si me lo permiten Los dos Sofía Sí Esa dificultad Yo ya la he visto O sea Hemos intentado Hacer algo En un momento Estaba Claudio Paz En aplicada 3 Y Intentamos hacer Dos o tres prácticos En conjunto Para evitar eso Yo siento De que Evaluando la presencialidad Hoy la virtualidad Es algo totalmente distinto Pero en la presencialidad Ustedes eran grupos De cuatro o tres Y se terminaban Repartiendo Por cuestiones de tiempo Que lo que dice Sofía Es así Uno hacía potencia Y el otro hacía aplicada Tres Y el otro hacía medidas Dos Uno hacía tecnología Y el otro hacía técnicas Tres Entonces En el fondo Vos tampoco Aprendías ese tema O sea Vos veías Como tu compañero Usaba el anisor Espectro Como tu compañero Diseñaba la fuente Conmutada Eso ha pasado Se ha intentado Pero tampoco O sea No hay De vuelta Siempre se caen En voluntades Y Al fin y al cabo Es Un trabajo Esto Entonces A veces Vos podés decir No tengo tiempo Y Sigo Dando la fuente Conmutada Como hace 20 años Para mí es un error Lo de potencia Pero bueno No se puede hacer nada Yo no puedo hacer nada Y Lo que yo Intento hacer No es Hacer más prácticos Porque Si hablan con estudiantes De antes Se han ido disminuyendo O se ha ido pasando A simulaciones Por ejemplo Reflectometría En el dominio del tiempo Hace unos años Era utilizar un banco Que a veces fallaba Y ese falla A veces te costaba Un día de trabajo Entonces pasando a CUCS Por ejemplo Yo creo que permite Que todos vean el tema Todos los cuatro Integrantes del grupo Y Que sea más simple O demore menos tiempo Lo de los tiempos Es una problemática De quinto año En la cual Se terminan agregando Prácticos En lugar de Mejorándolos Eso Lo Lo entiendo Por eso también La idea De este práctico final Es arrancarlo Y que vaya durante el año Y no Exigir los últimos 15 días Que ustedes tienen 800 parciales En paralelo Así que bueno No sé si respondí A los dos No sé si Quieren decir algo más Sí, no Yo quiero decir A Sofía De la que estaba hablando Que por ahí está bueno Que vos ya cursaste Potencia Por lo que estás diciendo Que por ahí Tener mi opinión De no haberla cursado También sirve Para decir Qué es lo que yo espero Y qué es lo que vos Sabés de la materia Después bueno Seguramente que en febrero El año que viene O que está igual que vos A full Pero bueno Mi punto de vista En este momento No más Sí, a mí eso Me parece Fantástico Bueno Alguien más Que se ha quedado con dudas Que quiere opinar algo Que quiere Hola profe Tengo una consulta De los trabajos prácticos Por el tema De los tiempos Digamos que van a ser Muchos De todas las materias En general O sea Lo estaba escuchando Que usted dijo Que los primeros cuatro Iban a ser individuales Pero van a ser Tipo Informes Digamos De investigación O algo Por el estilo Gracias No No No, no Los primeros cuatro Y capaz los otros tres Tampoco Tengan informe Que eso también es Para responder A esa problemática De Un poco la problemática Eso del tiempo Y otro poco A la problemática De que a veces Como los prácticos No cambian Terminan siendo Nada La idea es que Todos los años Se actualicen Un poco los prácticos O tengan Modificaciones Así no No caemos En el mismo informe Del año anterior Ustedes la idea Es que estudien Por ejemplo El primer práctico Es una guía De 50 páginas 40 páginas Ustedes estudien eso Y el cuestionario Tenga preguntas Que se puedan responder Con eso El tema De amplificadores de audio Por ejemplo Va a hacer que ustedes Hagan simulaciones En PESPICE Y a partir de ahí Respondan preguntas Del cuestionario Van a haber guías Que los guíen Van a haber redundancia En realizar Esas actividades Tanto en reflectometría En el domino del tiempo En lo que sea La idea es que ustedes Las hagan Y después Se evalúen Esos conocimientos Por ejemplo El último año De presencialidad Que fue el 2019 Intentando resolver Este problema De todo el tiempo Y por ejemplo BNAs Hay uno solo En la facu Se daba en clase El organizador Vectorial de redes La idea es que Todos vean Y que se dé En el momento Porque si no Lo que pasaba Es que era un práctico Que duraba dos o tres meses No tanto por la dificultad Del práctico Sino porque Había un solo instrumento Entonces No hay Un grupo Necesitaba usarlo Y iba a usarlo Y ya había otro Entonces bueno Perdón Perdón Eliana La respuesta sería Que no No hay informes En los primeros cuatro Pero prácticos Por lo menos Bueno Más dudas Si no hay más dudas Lo pueden seguir También por Por mail Si alguno No pudo escribir El mail En el cuestionario Mande mails A medida Al que escribo acá Cualquier duda Por ese mail Esta sería Nuestra sala de Zoom O tenemos otro link Este es el link Que puso Centeno Ustedes Para encontrar el link Van a ir Al aula virtual Y ahí Dice Martes de 18 a 20 Y ese va a ser El link nuestro Ustedes hacen clic ahí Los envía directamente A la sala Y eso O sea No vamos a tener Un link nuevo Cada semana No Es que Lo de los links Es un link Por docente Nosotros Entramos con la cuenta De UTN A Zoom Y entonces Mi link Es uno Y el link De Carlos Servini Es otro Y etc Está bien Listo Gracias Bueno Espero Hablos hartado Aburrido Y que tengan Una buena semana Una buena primera semana De clase virtual Gracias Profe Quería pedirle Si me puede pasar El mail Del ingeniero Carlos Servini Para Escribirla a él Sí Dame dos segundos Que me parece Que es el nombre No más Lo quiero confirmar No más No más No más No más Ahí está el mail Bueno, nos vemos la semana que viene Hasta luego profe